¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Median y en el video de hoy les voy a enseñar a hacer tres peinados súper fáciles y súper lindos, así que vamos a comenzar. Para el primer peinado vamos a necesitar estas liguitas que son chiquitas, que se ponen en las trenzas. Voy a comenzar agarrándome dos partes de la parte del frente y me lo voy a poner para atrás, lo más derecho que puedan, o sea, lo más al centro que puedan. Estoy moviendo todo. Voy a voltearme. Y luego van a agarrar y lo van a pasar dos veces por el centro. Una, dos. Y luego lo van a subir un poquito, ¿ok? Espero que esté derecho. El segundo paso es, van a agarrar de nuevo dos mechones de la parte del frente. Voy a agarrar estos dos que están aquí ya. Y lo vamos a pasar para la parte de atrás con una liguita. Me voy a voltear. Espero que me estén viendo. Lo vamos a llevar para la parte de atrás. Y con la primera colita vamos a agarrar los dos mechones y vamos a hacer tres colitas. Y luego con la liga lo vamos a amarrar. Pero vamos a dejar un espacio más o menos entre la primera y segunda liga, tres dedos. ¿Ven? Y ahora vamos a agarrar la colita del medio, esta de aquí, y la vamos a separar en dos. Y por aquí vamos a pasar toda la segunda cola. Vamos a meter los dedos y vamos a pasar toda la segunda cola. Por último vamos a agarrar la tercera liguita. Vamos a agarrar todo y nos vamos a hacer una cola bastante baja. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera colita. Vamos a separar la segunda y vamos a meter todo el pelo que tengamos. O sea, toda la cola. Para el segundo peinado les voy a hacer un peinado que yo ya había hecho en mi canal, pero puse ese video en privado porque la calidad era pésima. La hice hace como más de dos años y medio. Entonces voy a repetir este peinado porque es muy muy lindo. Lo tengo en una foto en Instagram, se los voy a poner por aquí para que lo vean. Y se ve muy difícil, pero les prometo que es súper súper fácil. Así que, ¡comenzamos! Voy a comenzar agarrando dos mechones del frente. Estos dos de aquí. Vamos a agarrar como la misma cantidad. Cuando ya tenga los dos mechones del frente, me lo voy a poner en la parte de abajo de la barbilla y lo voy a dividir entre tres. Voy a coger un poquito de la derecha y un poquito del de la izquierda. Y cuando ya lo tenga dividido entre tres, uno, dos y tres, me voy a empezar a hacer una trenza normal. De esto es demasiado raro. Uno, dos, tres. Y ahora lo que voy a comenzar a hacer es voy a agarrar un pedacito de la parte izquierda. Este es mi derecha, este es mi izquierda, ¿ok? Un pedacito de la parte izquierda y lo voy a juntar con el mechón izquierdo y este lo voy a pasar por debajo del medio. Luego vamos a hacer lo mismo con la parte derecha. Voy a coger un mechoncito del lado derecho, lo voy a poner con la parte derecha y lo voy a pasar por el medio. Es importante que hagan este paso. Por debajo. Y vamos a repetir este procedimiento. Un pedacito de la parte izquierda con el mechón izquierda y lo vamos a pasar por abajo del medio. No me voy a parar para que quede. Cuando haya terminado con todo el pelo, esto se ve demasiado gracioso. Vamos a hacer una trenza normal. Y luego vamos a amarrarlo con una liguita. Y ahora se viene la parte divertida. Vamos a agarrar toda la trenza y la vamos a pasar para atrás. Y así es como nos va a quedar. Ya vieron qué linda y qué fácil quedó. En el tercer peinado me inspiré de Khloe Kardashian y vamos a hacernos una cola. Vamos a ver más o menos dónde termina nuestra ceja y vamos a ir como en ángulo. Y vamos a agarrarnos un buen pedazo de pelo. Voy a agarrar una de las liguitas y me lo voy a amarrar. Y me va a ir quedando así. Me divido la cola como en dos para ponerla en los costados. Obviamente Khloe tiene como más pelo porque supongo que tiene extensiones. Yo soy casi calva. No tengo mucho pelo, la verdad. Y luego voy a agarrar mi máquina para hacer rulos y me voy a hacer unos rulos. Obviamente si tú no tienes esto no tienes que hacerte nada. Si te gusta así se ve súper como de los noventas. Pero me gusta. O también te puedes hacer si es que tienes una plancha te puedes hacer los rulos con la plancha. Ya terminé de hacerme las ondas y como verán solo lo hice en esta parte de arriba. O sea, solo en la colita para que tenga como más volumen. Obviamente si tú quieres te lo puedes hacer en todo. Pero para que se note más como que la colita está ahí me las hice así. Solo me hice como unos como unas onditas. No me quería poner unos rulotes ahí. Siento que se ve demasiado bonito y sobre todo que es demasiado simple. Así que sí este es el tercer peinado. Y bueno gente linda, preciosa, hermosa. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like de suscribirse y dejarme en los comentarios si les gustó el video y qué les gustaría ver. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. Chau!